Ay, me encanta la miel Eh, oso, pero que haces Es mi miel Y no puedes hacer nada con el Ay, como quiero comer esa miel No, no lo vas a hacer Ay chicos, lo sabéis Lo que acabo de pasar es que Loso quería comer la miel De la abeja, pero la abeja se enteró Y pues ahora chicos Creo que la abeja quiere picar las pompas A loso, vale Vale, ya estoy preparada A ver, me acerco Aquí no lo tenemos que hacer Ahora al centro, tres, dos, uno Y, chicos Ya está Chicas, eso ha sido Tan épica No, no puede ser Porque todas estas abejas Me empezaron a picarme Pues porque querías comer Su miel Que están trabajando muchas horas Y tú viniste y ya dices Bueno, quiero comer esa miel ¿Tú crees que eres un oso Y eres tan poderoso? No Pues las abejas también Sirven para algo Ay, parece que estoy enfermo Pero ¿Cómo es posible que gatos tengan enfermedades? Eso es imposible Pues sí que es posible Vale, vamos a revisarte Pero ¿Por qué tienes piojos en la piel? O sea que ¿Por qué tienes dentro unos piojos? Madre mía, es que además Además Queda algo raro por acá ¿Veis que tiene algo raro ahora? Pero bueno Primero Quitamos las pulgas No, esos son piojos creo Pero no estoy segura A lo mejor son pulgas O yo que sé Y ahora chicos ¿Veis que se siente mejor? Y bueno Uy, pero ¿Qué haces ese gato? Madre mía Madre mía Ay, me duele muchísimo la barriga Mi pancita Tu pancita Vale, entonces vamos a revisar Oh Pues te duele la La Pantita Pues Porque A ver No puedes hacer Vale, chicos Vamos a ayudar al gato A ver sus necesidades Vale Pues sacamos de su pompa Ay, que asco Chicos Madre mía Ay, nos toca hacer Más y más Ay, madre mía Chicos ¿Por qué? Pero porque tiene Unas cacas De color arco iris Ay Ahora me siento mejor Pues claro que vas a sentir mejor Porque antes te dolía Bueno, pues La barriga Y ahora no te va a doler Porque te he ayudado yo Claro Como te he ayudado yo A ti No te va a doler nada más ¿Ah? ¿Pero esto qué es? Ay Dolly ¿Quieres hacer un experimento Con mentos y cola? Ay ¿Qué va a pasar? Puedes suscribirte Y dar me gusta En tres segundos Tres Dos Uno Bien hecho Pues no sé Ay Y yo sé qué va a pasar Vale Tenemos que Meter El mentos Acá ¿Veis? Y que ahora chicos Se va a explotar La coca cola ¿Veis? Vale Ya está Y a ver Cómo explota No es gracioso rato A mí no me gusta la broma Pues claro que no te va a gustar A mí tampoco me gustaría Que me hicieron esto Pero Bueno A mí No me lo hacen Entonces Miendo Pero Es que Los gatos Son tan Listos Bueno Los perros también Pero en este caso Bueno ¿Y cómo se juega al básquet? ¿Cómo se juega al básquet? Pues la verdad es que no lo sé Pero solo tienes que correr Y meter la pelota Yo una vez Tenía que hacer un examen de básquet Y entonces Claro Estaba corriendo Y metiendo La pelota A la pues A esta A esta Bueno A esta cosita Vale Y entonces Yo Yo me Bueno Me giro al profesor Para decir No No quiero hacer esto Que Mejor que Bueno Sí Por fin Le he metido la pelota Sí Lo lograste Y pues entonces Como yo No Bueno No sabía jugar al básquet Pero esta vez Cuando me tocaba el examen Pues sí que metí La pelota Pero no lo sabía Porque mientras eso Me giré Hacia el profesor Y ha dicho No No quiero hacer eso Mejor que me ponga Es un cero Que yo haga eso Y entonces Bueno Después El profesor Me ha dicho Que lo he hecho Mejor de todos Y entonces Bueno No No me cambiaron La nota Y yo Yo estaba triste Eso es mi recuerdo Sobre Básquet Ay no Chicos Es que No sé Cómo sacarla Oye Zagahoria Ah vale Ahora sí Perfecto Chicos Hemos sacado Todas las zagahorias De la Del suelo Ay Qué fuerte Soy Bueno No creo que Serás fuerte Por solo sacar Las zagahorias Del suelo Bueno La verdad es que No 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 te creo Ay Pero por qué Se congeló La nuez En el hielo Ay Pobrecito Chicos Que esa Maruija No puede Sacar su Su nuez Porque Se congeló En el hielo Vale Entonces Ay Cómo no Puedo sacar La nuez Entonces Bueno No hace tanto sol Pero nos dicen Que yo Mueva La nube Y ahora Chicos Sí que podemos Sacar la nube Así es De fácil Chicos Por fin Lo he conseguido Sí Por fin Lo conseguiste Vale Vamos al siguiente nivel Ay Pero Qué pasa con este gato Parece que está Un poquito loco Pero Esto Qué es Lo que tiene acá Que es un virgulito Vamos a tocarlo Y ver Lo que es Vale Ah Es un Ah Es un Pokémon ¿No? O no es un Pokémon No sé qué es Ay Mirad Que tenemos que meterlo Ahora Tenemos que presionar Esto ¿Y qué pasa ahora? ¿Se va a convertir En una mariposa? Ah Quiero una Queca para meter Es muy sano Pero gato No No tenías Que hacer eso Pobre gatito No No me pongas Eso Te tengo Que Que poner esto ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Tiene una alergia Ah ¿Quién tiene que? El perro Tiene que meter Al Bueno A la gata Que Pues Le meta la jeringuilla Vale Pero Es que como tiene Alergia Tiene que metérsela ¿Vale? A ver ¿Es acá? Ah no No es acá Ah es acá Vale Y Ahora tenemos que Meterla al centro Y ahora Perfecto Chicos Pero que buena Soy Ah la Primera me salió No Pero no juguéis A eso No juguéis Con la Jeringuilla Porque no 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 os voy a explicar ¿Por qué? Porque eso No es normal No es normal Vale Ay A ver Aquí hay Melody Y aquí Está el perrito Vale Vamos a tocar Porque seguro Parece que Tiene hambre Sí El perrito Tiene hambre Vale Con el cuchillo Vamos a Pues cortar A Muchas Partes Y ahora Vamos a meter Al estómago Madre mía Chicas Pero por qué Tenemos que meter Así La comida No lo entiendo Vale Vamos a seguir A poniendo Comida De esto Y perfecto Lo terminamos Como no tengo Hambre Soy muy fuerte Pues claro Que eres muy fuerte ¿Qué? Pero esto ¿Qué es? Aquí hemos Roto esta estatua ¿Y qué tenemos Que hacer ahora? Pues La verdad es que No lo sé Que deberíais De hacer ahora Pero Ay No es solo La cabeza Es también La mano Vale ¿Veis? La he puesto Acá Y ahora Vamos a mover La cabecita Vale Y ya la tenemos Porque Bueno La verdad es que No sé Qué pasaría Si alguien Les pillaría Por ejemplo La recepción La guardia No sé Qué pasaría Pero menos mal Que estamos nosotros Y podemos ayudar Ay Tanto Quiero convertir En una mariposa ¿Quieres convertir En una mariposa? Pues Te vamos a ayudar Vale Pues aquí Como veis Está el capullo De mariposos Vale Aquí está La capulla De mariposas Vale Y ahora Vamos a meter Al gusanito Aquí Pero con cuidado Chicos Con cuidado Le metemos Y perfecto Chicos Bueno Tenemos que esperar Un poquito Y ya es Una mariposa ¿Os imagináis Que Os convertís De una De un gusado A una mariposa? O sea Que es increíble Chicos De verdad Es que Yo desde pequeña Siempre lo he pensado Pero era Para mí Muy raro esto Mirad Aquí hay un pingüino Y pues Bueno Seguro Como vemos En esta imagen Que Este pingüino Quiere bajarse Para el tobogán Pero tiene miedo Algo Ay Si Son Pingüitos Pequeñitos Que tenemos Que llevarlos Al tobogán Vale Adiós Pingüinito Uy Mirad Como va Mirad Como va Es que Puedes ir Solo Vale Vamos a meterlo Vale Ay Mirad Que Guay Chicos Vale Y ahora El último Uy Perdón Perdón Pingüinito Vale Ahora te vas Ay Lo podríamos hacer Con agua Ah bueno Pues no lo sabía No lo sabía Chicos Vale Y completa Vamos a ese nivel Ese nivel me gustó Bastante Además como ya Brotito Ya Esperado Bueno ya Esperado Pero digo Calorcito Playa Bueno Todo Los parques Acuáticos Bueno Muchas cositas Vale Aquí está la caracola Pero Y la caracola Porque hay dentro Un gusano O es una pequeña caracola No sé No sé La verdad Es lo que es Dentro de la caracola Pero tenemos que Sacarlo Vale Lo sacamos Vale Vamos por acá A ver Lo metemos A la derecha Y Y sale Perfecto Ay Pero ¿Por qué Estamos Escondiendo Aquí? No Gato No me comas Ay Pero ¿Por qué El gato Quiere comer A esa caracola? Si no le ha hecho Nada Pues Qué raro Vale Mira Aquí está El mono Que está Con su Cerebro Cerebro Pero ¿Por qué Estás Con tu cerebro? No sé Porque Me dicen Que soy Tonto Ah Te dicen Que eres Tonto Wow Wow Chicos Pero ¿Por qué La cabeza Tiene Una caca? ¿Y por qué Su cabeza Con su cabeza Se puede Hacer Así? Vale Y ahora Tenemos que Meter El cerebro Ay Ahora Va a ser Inteligente Claro Es que Ahora Con el cerebro Bueno Ya es Inteligente Y con una caca No No hacía Nada Pues Normal No puede ser Se rompió Mi Cuadro Favorito ¿Se rompió Tu Cuadro Favorito? Pues Ahora Te ayudaré Pero no llores Por favor Que estoy Contigo Y te voy a ayudar Vale A ver Uy Pero Si no he visto Esa Foto Nunca Vale Esto Yo creo Que Deberíamos De poner Acá Esto Arriba No Vale Ya está Ay Pero si es Modaliza Pero de gato Ay Mirad Ay Menos mal Que tengo Este cuadro Ay Ay No te preocupes Siempre Estoy Para Todos O sea Que Yo En estos Momentos Estoy Con todos Los gatos Con perros Vale Ay ¿Veis que Este gatito Está cansado Porque está cansado De hacer pesca Bueno Pesca La verdad Es que Aburre Aburre Un montón Vale Pero Quizás Si podemos Modificar Alguna cosita Acá Vale ¿Dónde Están Los Peces Peces Esto ¿Qué es? ¿Tenía que hacer Así Solo? No puede ser Es un tiburón No Tiburón No me Codes Por favor Que solo Soy un gato Ay Ya estoy Muerta Bueno No sé Qué Pasará Con ese Gato Pero Estoy segura De que Ahora Tiene Un gran Problema Chicos Ay Madre Mía Pobre Gatito No 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 Chicos No me Digáis Que ahora Se van a dar Un beso Esos Dos Ay Es como Una princesa Pero no me Recuerdo Su nombre Oh Y ¿Por qué La princesa David Se convirtió En un animal Oh No Chicos Pensaba que Ese animal Se iba a convertir A una persona Pero Así que Lo revés Que la princesa Se convirtió En un animal Eso es Increíble Ay Tengo hambre Pero es que No llego A esa manzanita Tienes hambre Pero no puedes llegar A esa manzanita Vale Entonces Te voy a ayudar A ver Con la lengua Es que Los girafas Tienen unas lenguas Tan grandes Que puedo hacer así Vale Pero con solo una manzana No eh Vale Cogemos Ay No llego Ahora si que llego No 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 Vale Para el juego Si que vale Pero es que No llegaban Cuando llegaban Y la manzanita Se fue para atrás Vale Ay Mira Está ahí Se gato tan mono Y miren que tiene En la mano En la mano Tiene pues No sé que es Pero Es una flor O algo Vale Tenemos que Meterla acá Y ahora Llenarlo De tierra Vamos a llenarlo De tierra Vale Perfecto Y ahora ¿Qué? No puede ser Chicos No sé si Os acordáis De ese juego Pero Muchos de vosotros No sabéis De que se trata Pues De ese juego Había una planta Así Y pues Tenías que Huir De esa planta Y la planta Te tiraba Pues unos No sé que era Pero Bueno Te tiraba la comida Y pues Cuanto Más Te pegaban Pues Menos tenías vida Y pues Te morías Vale Mirad ¿Qué es lo que pasa Al oso? Mirad Sus ojos Es que No se ven Sus ojos Madre mía Vale Vamos a entrar Ay No puede ser Chicos Mirad El oso Tiene en la garganta Tres gusanos Vale Vamos a sacarlos Ahora mismo Porque es que Esto Me parece Fatal Vale Y es que Se encuentra También muy mal Vale Y ahora El pescado Que no lo puedo comer Y Ya está Perfecto Hemos sacado Todo Y ahora Veis que El oso Se encuentra Se encuentra Mejor Y yo estoy Muy contento De eso Ah No ¿Os parece que El gato Tiene una Un pelo Rarito ¿No? Un cabello Raro De diferentes Colores Y todo eso Y ¿Sabes qué? Ir al colegio Con ese pelo Con esa peluca No, no es peluca Pero con ese cabello De color Arcoiris Y de Una forma De triángulo No se puede Entonces Tenemos Que hacer Un nuevo Corte de pelo O sea que Quita todo Tenemos que quitar Todo esto Chicos ¿Pero qué Dicho Si era Mi corte De pelo Favorito Pero es que No podías Así Ir al colegio No se podía Ir así O si no Te he echado De colegio Ay Pero ¿Cómo Gano A ese golf? Si tengo que Meter esa pelota Vale Al golf Se encuentra Es que Es muy fácil De jugar A ese golf Vale Vamos Vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer? Y ahora Vale Así No Vale Otra vez Oh chicos Pero que complicado es Vale No Bueno No No era tan fácil Como parecía Vale Y ahora Ahora Si chicos Hemos metido La pelota Donde tenía El que estar Vale Perfecto Ahora Sigue aprendido A jugar al golf No me digáis Que esta cangurú Está embarazada ¿Está embarazada? Sí Mirad En su pancita Tenía Un pequeñito Niño O niña No sé Quienes son Pero Vamos a sacarlo Y Pobrecita Vale Ya está ¿No? Ya está Vale Perfecto Ay Pero ¿Qué Mudo Son La mamá? Y pues Supongo que Es chico Porque Está Practicando Boxeo ¿Por qué? No sé Pero Esto ¿Qué es? Es un pájaro Que Supongo que Está muy abierta Y pues Se le está Oh ¿Qué tenemos Que hacer? Ah Ah vale Tenemos Tenemos Que hacer Que Los pescados Entren A su cuerpo Pues Eso es Complicado ¿Eh? Porque No No se quiera No Vale Ah Vale Esto lo meto Esto No Vale Perfecto Esto Lo meto Acá Vale Perfecto Ya tenemos Tres pescados Y Ya está Pero ¿Por qué salió Un tiburón De repente? Chicos Salió Un tiburón De repente Ah Pero Es que Huele fatal Bueno La verdad Es que Hueles mal Pero Tienes A tu amigo Elefante ¿Y qué puedo Hacer con él? Pues Ahora te enseño Qué puedes hacer Pues Como tiene Una nariz Tan grande Te puedes Pues Hacerte Ducha Y ya está ¿Ves? Ay Me encanta Ducharme Bueno A mí también Me gusta Ducharme Porque Bueno Después Hueles bien Estás fresquito Limpito Bueno Claro ¿A quién No le va a gustar La ducha? Déjame Morderte Tu colita O te como Entero ¿Qué? El cocodrilo Quiere Morderle La colita No puede ser No puede ser Ay Es que además Tiene una cola Rosita Vale Vamos a Morder La colita Al Gatito Y Ay Miren Cómo se asustó Pobrecito No le quería Hacer daño Ni nada Es que me da mucha pena Chicos Ay Mirad Que aquí hay Dos gatos Y aquí hay Un reloj ¿Y qué van a hacer Con el reloj? Vale Tenemos que cambiar La hora Que son Las doce Y Punto Doce y punto Pero ¿Por qué Salió un pájaro? Ay Es que además Suena No sé Si tenía Bueno Teníais Un reloj Así Pero yo La verdad es que En mi infancia No tenía ese reloj Y pues Ahora creo que Tampoco van a ver Esos relojes Bro ¿Quién va a tener eso? Vale Ay Pero ¿Por qué Hay una rata Que encerró Al gato En una En una cajita? Vale Tenemos que Salvar Chicos Tenemos que Salvar al gato Y Poder Podernos Encontrar De De la rata Porque Es que la rata La rata ¿Por qué Ha metido Acá Al Este Al gatito Si no le ha hecho nada Entonces Para Para que La mete Vale Vamos a meter Esta arma Dentro De la caja ¿Qué? Pensó Que Íbamos a ayudar Al gato No Le revís No Chicos El gato El gato No ¿Quieres Casarte Conmigo? ¿Ah? Oh No 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 ¿Cómo Que No Sabes ¿Cómo Que No Sabes Si Quieres O No Claro Que Si Bueno Si Vale Entonces Vamos A ponerte El anillo Es que Le queda Muy bien Le queda Muy bien Porque Bueno El anillo Es muy bonito Además Tiene un diamante Si Voy a casarte Contigo Wow Bueno Si Que Son Monísimos Estos Dos Gatos Y Me encanta Este nivel Es mi favorito Os lo juro Que este nivel Es mi favorito Deja un like Si te gustó Este video Suscríbete al canal Y presiona la campanita Para que no te pierdas Mis nuevos videos Adiós